Humanos, el más grande afán de un hombre libre es encontrar ante quien inclinarse. Así lo dijo una entidad humana llamada Dostoyevsky. Y así lo imprime la revista Primera Dama, una revista creada por un colectivo multidisciplinario y que podrán conseguir en el lobby de este museo. Pausa, pausa, pausa. Ha llegado la máquina del tiempo. Nos ha traído a un veterano músico mexicano que ha vivido diferentes etapas de la música mexicana. Lo ha hecho también y ha observado la misma fuera de su país. El queso sagrado, síntoma. Y aquí cerca, atrás del cosmos, son proyectos en los que él ha participado. Con ellos forjó mucho de la escena underground de este país. Con ellos salió de los sistemas contemplativos musicales. Actualmente goza de una discografía gigante, colaborando con distintos músicos. Y actualmente es guitarrista de la legendaria banda de Sibel y Bardo Todor. Hoy nos trae su proyecto solista, nuevos instrumentos musicales. Una serie de instrumentos fabricados y diseñados por él mismo. Con él nos deja ver su continuidad y vigencia. Con él vamos a entrar a la máquina del tiempo, en este presente, hacia un futuro. Por favor, aplaudan como un homenaje muy bien merecido y quédense con Carlos Vivanco. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.